Muy bien, pues le diremos que el día de hoy fue presentado el torneo de voleibol playero Beachback. Regresa a este evento que año con año se realiza. Va a ser el sábado 10 y domingo 11 en el malecón del Puerto de Progreso. En la presentación esta mañana, el director del torneo, Pedro Ontiveros Manzanilla, dio a conocer el incremento de este evento en cuanto al número de participantes. Hay 150 parejas de varios estados de la República, principalmente del sureste. Hasta el momento está confirmada la participación de algunos equipos de lugares lejanos, como Ciudad Juárez, Chihuahua, como Veracruz y Oaxaca. Pues es realmente un certamen muy, pero muy interesante que año con año se ha fomentado y que ha crecido en su participación con la inclusión de competidores semiprofesionales en cuanto al voleibol de playa. Hay que recordar que este deporte ha sido impulsado grandemente por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, con todos los internacionales, principalmente en Tlaxcala. Vámonos con las entrevistas de los patrocinadores y los organizadores de este evento. Así es, invitamos a todo el público abierto a que puedan acercarse a las inscripciones. Aquí estamos ahorita ya con toda la sinergia para poder armar este torneo donde esta edición 2024 no la vamos a dejar pasar. Va a haber buenas sorpresas para todos los equipos y bueno, todo el ánimo para poder atender esta increíble competencia para este 2024, Beach Back Powerade. Y ya lo que es todos los detalles de lo que será este magno evento, todos los participantes, categorías, toda una fiesta deportiva. Sí, definitivamente sí estamos trabajando muy fuerte. Tenemos casi más de dos meses de estar con estas pláticas y reuniones de ver cómo se va a cabo el evento, bajo qué normas, bajo qué situación nos pide que se lleve a cabo. Y cuidamos siempre también el aspecto de la participación de la gente. Va a haber un área que va a haber rehabilitación de unos jóvenes maristas que se ofrecen a apoyarnos, que es una cosa excelente también por cualquier lesión de un jugador. Y lógicamente lo que es ahorita la adecuación de las canchas, lo que es el material, todo ya está todo preparado, lo checamos con tiempo y forma porque si sale algún detalle o algo, tenerlo siempre a la mano para que quede bien el evento año con año como siempre.